Bueno, es hora de seguir en tema de la enseñanza también, porque ya nos acompaña Luz Elena Cune, y es directora del Centro Ideas, y con ella vamos a hablar de los ejercicios para mejorar la letra en los niños mediante la motricidad fina. Aquí me tiene medio programa jugando también. Luz Elena, qué gusto tenerte aquí en esta estocaza nuevamente. Muchas gracias, y sí, en realidad hay mucho por decir de la educación, y hay en realidad que mejorar el tema de la calidad. La calidad de ella se ha descuidado demasiado, los chicos no se les puede exigir demasiado porque ya se frustran. Se enojan y no quieren hacer nada. Sí, es bastante complicado, pero bueno, el tema de hoy que vamos a hablar un poco es de la motricidad fina, esa habilidad que tienen algunos niños y algunas destrezas que algunos tienen y otros todavía no han desarrollado de acuerdo a su edad. Perfecto, que podemos ir haciendo varios ejercicios. Por ejemplo, yo estoy aquí, a mí me gusta mucho, me llama la atención el tema de estar uniendo, poniendo fichas y colocando colores. Y claro, como la motricidad fina tiene que ver en relación con todas las actividades manuales, entonces la presión que puede ejercer, y lo importante es que las mamás puedan utilizar material que tengan en casa. Pueden tomar algún tipo de hilo, lana, y mientras estás viendo la televisión a lo mejor vamos a hacer un ensartado. Es importante, sí, que ellos puedan ir haciendo bolitas en la casa, a lo mejor con una botellita vamos a ir metiendo fideitos. Vamos a ver, vamos a ver cómo vamos metiendo entonces. Y mira que es muy, y trabajas atención también y los mantienes de alguna manera mejorando estas actividades y estas destrezas. En el mercado existe mucho material, pero lo importante es que los niños desarrollen esa motricidad fina, porque luego, cuando ya inician el proceso de lectoescritura, ustedes se han dado cuenta que hay niños que tienen una mala letra, una mala grafía, y es por eso, porque no desarrollaron cierta presión. Algunos médicos, digo yo, cuando escriben las recetas, no creo que hicieron esos trabajos. Exactamente, entonces yo decía, bueno, un neurocirujano sí debe tener una buena motricidad fina. Entonces el poder, a lo mejor, miren, este material que ustedes lo pueden encontrar en cualquier papelería, los rompecabezas, también son muy, muy necesarios para trabajar motricidad fina. Y todo esto va a tener que, en relación a esa destreza que nosotros queremos alcanzar en casa, con mamá, en la institución educativa, que nosotros queremos que ellos mejoren su caligrafía, que mejoren esas actividades motrices, lo que nosotros llamamos coordinación visomotriz. Lucilena, lo importante es ir trabajando al ritmo del niño, no presionarle tampoco, porque cada niño es un mundo diferente. Entonces, a veces vemos que un niño, que lindo cómo tiene esa letra, ¿no? Porque tú también no haces así, pero no hay que irles presionando, mejor hay que irles incentivando a que vayan trabajando, y qué mejor con ciertas herramientas que podamos trabajar en casa y en las escuelas. Sí, definitivamente a veces hay algunos niños que sí tienen ciertas dificultades o habilidades motrices. Esa coordinación mano-ojo, entonces, bueno, ya identificamos la maestra, a lo mejor le puede decir, sabe que su niño tiene problemas de motricidad fina, entonces ahí la mejor forma de poder ayudar a un hijo es que practique. Si estás en la casa, a lo mejor con actividades muy cotidianas, pero no descuidarse tampoco, porque a veces también decimos, bueno, vamos a darles un espacio que él aprenda, y cuando está tercero o cuarto de básica, y en realidad nunca desarrolló esta habilidad de motricidad fina. Perfecto. Entonces podemos ir haciendo algunos ejercicios, por ejemplo, yo soy tu alumna. Oh, y entonces... Pero no quiero reprobar. Y ahora yo, mira, por ejemplo, esto te ayuda muchísimo la motricidad fina y es bastante bajo el costo en el mercado. Solo hay que irlos uniendo, ¿no? Solo irlos uniendo y vas trabajando la motricidad. También les traje esto, que ya lo estabas practicando hace algún rato, ¿sí? Que pueda abrocharse, sí, abrocharse la chompa, es importantísimo. También actividades como abotonarse, cerrar, con el cierre, ¿sí? Por ejemplo, esto nos colocamos como si fuera para abrocharnos. Eso le puedes pedir que, mira, vas metiendo las bolitas en el hilo, ¿sí ves? Y vas haciendo... Para las niñas les gusta mucho hacer las manillitas. Entonces, si la niña tiene dificultades en la motricidad fina, hay estas perlitas. Vamos a hacer manillitas que somos muy vanidosas. Eso sí lo he visto, ¿no? Entonces trabajamos motricidad. El abotonarse. Hay niños que no saben abotonarse... Ay, estoy botando yo en las pelotitas. Que no saben abotonarse la chompa, la camisa. Entonces, mira, puedes hacerlo esto con estos materiales en casa. Mira, ahí está. Sí, la verdad, aparte se relaja, ¿no? Sí, sí, es bastante distraído y pueden utilizarlo en tiempos libres en casa. En casa cuando están ya todos un poco más libres de las actividades. Por ejemplo, esto he visto en casa que cuando no tenemos estos plásticos lo podemos hacer con tapitas de gaseosa, de refresco. Le hacemos un huequito y empezamos a que los niños puedan pasar, ¿no? El hilito. Vamos a pasar el hilito. Lo importante es esto. Lo importante es la coordinación que tú tienes entre tu mano y tu ojo. Que puedas ir pasando, que puedas cerrar el cierre, que puedas poner fideítos. Puedes utilizar esos fideos, también bola que se llaman, y que vayas metiendo ahí los fideos. Eso sí, incluso en el jardín a veces los niños van hecho collar, ¿no? Los fideítos, los macarrones, ¿qué dices? Los macarrones o también los sorbetes. Los sorbetes a veces los podemos cortar, los hacemos como de cierto tamaño que él pueda ir introduciendo. Lo importante es que cada destreza es importante y no descuidarla en los niños. Si nos hemos pasado ciertos procesos, ustedes en casa puedan ayudarle al amarrarse los cordones. Lo que te decía, a veces hay niños de 7, 8, 9 años que no saben amarrarse los cordones. Entonces ahí ya sabemos de que tienen dificultades en la motricidad. A veces también algunos, yo creo que, Luzlena, me pasa que aprendimos a unir los cordones de una manera y vemos otro modelo y no podemos porque no lo aprendimos. Y eso es motricidad también. Es motricidad y también la práctica. Si tú desde pequeñito le dices, mira, te voy a enseñar a amarrar las agujetas, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, pero como tienen dificultades en la motricidad, hacer, mira, lo que tú estás haciendo ahora. Sí, sí, yo meto el dedo y de ahí trato de sacar. Un niño con dificultades motrices no lo puede hacer. No lo puede hacer y es lo importante que ustedes, las mamitas que nos están viendo... Se llama de diferente manera. He visto muchos niños que, por ejemplo, hacen el cruce y luego empiezan a hacer un lacito por cada lado y ahí se empieza a como que complicar un poquito, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, ese no puedo. En ese yo no puedo. La verdad, no puedo hacerle de los dos lados. Repruebo. Entonces, aprendí de una manera y así me quedo. Pero lo importante es, mira, todo se puede aprender. Todo, todo y eso es lo que tenemos que darle el mensaje a los niños. Si tienes esta dificultad, a lo mejor no puedes amarrarte los cordones, no puedes abrocharte, pero vamos a practicar y te vamos a ayudar porque todo se aprende. Perfecto. Ahora también he visto que están trabajando mucho en arena, en plastilina. ¿Eso también ayuda para la motricidad fina? La arena, tenemos este fomis moldeable también que hoy no lo traje, fomis moldeable, plastilina, que tú le puedes dar una imagen y mira, hay también un material que se llama el tangrán que se utiliza muchísimo. Entonces, tú tienes esta imagen y la vas a reproducir, lo vas a hacer lo más parecido posible y ellos lo van haciendo. Todas las actividades tienen que ser divertidas para los niños. Si tú le das a un niño, mira, tienes que sentarse, ¿para qué? Un niño de cuatro, cinco años, seis años, tú le puedes poner mucho material, pero si no le dices el beneficio. Como hacerlo, ¿no? Sí, y el beneficio que va a traer para él al aprender a amarrarse los cordones. El beneficio para que va a aprender a abrocharse. El beneficio de que va a mejorar su letra y que le va a poder entender la maestra lo que está escribiendo. Porque todo es una cadena y todo es una secuencia y todo tiene un para qué y un por qué de aprender. Ahora, por ejemplo, he visto mucho estos muñequitos, los cara de papa que dicen, que también les ayuda mucho a, creo que, presionar, cambiar los ojitos, ponerles, y eso también ayuda, ¿no? Mira, en el mercado existen maravillas. Para sí, perfecto. En el mercado existen maravillas, pero el tema es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiero yo como mamá o como maestra que mi hijo o mi estudiante aprenda? Yo creo que eso es lo más importante. Puedes utilizar material reciclado, hasta puedes tener cosas maravillosas que existen, pero lo importante es que aprendan. Exactamente. Luzelena, querida, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos ubicar en redes sociales, contactos, para que nos sigas ayudando con la motricidad fina? Bueno, soy directora de CENAF Ideas, el centro de especialidades del niño, adolescente y familia Ideas. Estamos ubicados en La Brasil y Remigio Crespo. Nuestras redes sociales es CENAF Ideas y me pueden encontrar en redes sociales como psicóloga Luzelena Cuna. Muchísimas gracias, Luzelena, por acompañarnos esta mañana. Yo me quedo practicando mi motricidad fina y nos vamos con Jackie, que tiene más.